Música Bueno muy buenas a todos amigos y amigas aquí estamos en un nuevo gameplay sobre Alphavis 3 no juega que uso de menudo de este año 2016 muy buenas gráficas todo está muy bien y para que lo uso para distintas plataformas como PC, Android, Ion y distintas plataformas bueno como ven, como hacemos lo acabo de descargar muy buenas gráficas si yo juego a distintas plataformas como Alphavis, Alphavis, Icon 8 no sé si yo juego creo que es comentario y como ven si no es muy nervioso es mi primer one play y para el canal pues quiero que estuve así como en los dientes como, bueno, novato, novato y en los dientes se están diciendo ahora Ahí somos la carrera tutorial izquierda, derecho, la flecha para acusar pasiones esto se lo ven y no. Cada carrera tutorial, un típico video tutorial Derrato, ahí vamos, vamos, eh, eso es para frenar y si lo echas abajo para frenar, derrato casi lo mata, uy, accidente, bueno, pues ahí vamos, agarramos neutro, pues se la agarra de la velocidad, aumentamos la velocidad, aumentamos la velocidad, yo voy a jugar a este juego, y bueno, sigue girando para derratar, volvemos a agarrar resistores y le damos otra vez más a velocidad, y otro prolongado, y eso que es eso, hay que gestionar el juego, muy buenas gráfico y todo, nunca la agarras a hacer otra vez, cuando salto David, ya, los niños dicen, bueno, aquí, sí, hemos pasado en la primera carrera, sin teoría, bueno, vamos a la siguiente carrera, vamos a llegar a este equipo con el pequeño entrenamiento, estamos en Egipto, con el pequeño entrenamiento, sabemos que tarde, son amigos, ahora es que le da el que les guste, le den like, comenten, comentarios positivos o negativos, gracias a Dios, los viendo en este canal, bueno, como ven, comenzamos, comenzamos, le damos, neutro, no puedo agarrar el tropa contra ella, y eso es la ka se driving pujanFlowda, pues esto va la otra manera, es que no sueldo, si la manda un mini aun,époque tan feliz, ayOa, vamos a seguir, segundo lugar, vamos a la tercera área, like mit Requiemitan, oh, yo le digo before power y lo suyo bueno seguimos bueno, vamos a tercer lugar vamos a tercer lugar vamos a tercer lugar vamos a mirar que en este super bujito para cambiar de cara para darles me lo hice esta cara me lo hice esta cara me lo hice esta cámara me he pegado está me loitecto primera ahora me voy a cómo me he pegado ahora vamos a cerrar ahora me rebo me he pegado todo lo hice ahora me Electra me quiero que 채 w embedded en el gr tingольcito ahora espero así vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos a meter vamos, vamos herecha debamos luego chase para cualquier lado y que me derrata a sentar asi que me voy a entrar no 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 tengo nada de nitro ah pero que se puede hacer nitro 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 derratar la rap ahhh derratar para hacer helicópter creo que si 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 helicóptero helicóptero así que se llama si si helicóptero helicóptero así como nivel 5x8 es casi lo mismo pero este extremo extremo bueno vamos a ganar la última cosa bien señores mira nuestra primera carrera del juego si ve que se tiene mucho apoyo mucho mucho apoyos bueno que no creo bueno que no creo pero hay un gran gran y el اacto el nuevo lan roc es el segundo episodio con la carrera pero bueno compran aunque el año estaba comprando descubrimos ah bueno una lan roc y el otro uno es un nitro y para todo el tiempo para conseguir nitro por extremo el otro lan roc Bueno, vamos a estar en hora buena, completó temporada y conseguí seguir. Recompensa, ya me dieron recompensa. Bueno, mira, ya desbloqueamos la primera temporada. Si yo se comunicaba el sitio web y suscríos, montaré el segundo episodio. Igualmente lo de los siguientes. El aceite está bien, el aceite está bien, vamos a seguir. Y mi cierta regla. Hola, soy el primero en cruzar la línea de meta. Vuelta, ocho piloto. Andamos, los generales. ¿Sabes? No, hay que nos sale aquí. Los generales de nuevo, ¿sabes? Tres, dos, uno, empecemos, amigos. Ah, esta la verdad no corre nada. Pero vamos a ver, mucha gente. Vamos por la rampa. Vamos, vamos. Lo hacemos séptima posición. Pasamos a quinto. Mitro. Esto es que son los paros de la ciudad. Vamos a tercera posición. Tercera, tercera. Segunda posición. Los primeros. Nos estrellamos. Vamos, vamos. Nos estrellamos. El siguiente. Vamos, vamos, agarramos manitos. Creo que llegué al primer lugar para agarrar la primera carrera de temporada. Vamos, 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 vamos. Y llegamos. ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero en el aire! No, 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 no. No, 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 no. Si, si había un misión. Si, si había un misión. Si, si, si. Si, si. No, no, no. No, pero vamos de... ¡Aaah! 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 Pero vamos de terceras. ¡Vamos, vamos! ¡A pasar! ¿No ha duratant tiempo del aire? Creo que se lo aviso. Creo que sí. Aquí hacemos de vuelta y torno. Iré en torno. Estamos siguiendo igual. Pasamos al buggy. Y lo hacemos a estrellar. Matando huellas. De kilómetros. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Duelo, camino! Vamos a ganar la primera temporada, bueno amigos, esto ha sido todo por ahí, espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse para más videos, y si vean que esto tiene mucho like, y subiré el segundo episodio, sí amigos, subiré el segundo episodio.